Érase una vez los cuentacuentos, seres fantásticos cuya misión era descubrir lugares mágicos y contarlo al resto del mundo. De repente, lo inesperado sucedió. Uno de los últimos cuentacuentos abrió una esperanza. Desde alta mar intuyó playas y se adentró en gargantas de gran belleza por el entorno salvaje e intacto que las envuelve. Y corrió, saltó y escaló hasta conocer al protector de aquella tierra, como si del perfecto guardián se tratara. Este le orientó por una aventura de silencio y majestuosidad. Seremos testigos de nuestro camino y nosotros de su grandeza, le decía. El cuentacuentos surcó el interior de aquel mundo. Admirando un espectáculo formidable de barrancos, marcados por lenguas de fuego de dragones hoy dormidos. Un lugar mágico donde el tiempo se detiene. En el que asoma la cola del mítico dragón. Le contó a todos que había descubierto un lugar en el que parece que tocas el cielo con las manos mientras mantienes los pies en la tierra. En el que te sientes el rey del mundo. Advirtió vestigios de lo que un día fue una isla de un verdor esplendoroso. Aquella tierra de fantasía le cautivó. Escuchó el silencio roto por el murmullo del mar. El rugir de invisibles criaturas submarinas que escupen agua. El cuentacuentos describió que aquel mundo se volvía completamente azul durante una hora. Y allí descubrió que se puede andar sobre el agua. Que si se quiere, se puede nadar sobre la arena. Que los sueños habitan sobre un enorme desierto que acaba en el mar. Venid. Que no hay un solo día en el que el paisaje sea el mismo. Venid a esta isla de cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!